¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bueno, pues en nuestra ocasión les voy a enseñar una aplicación que, pues a mi parecer, es la mejor aplicación de seguridad para Android y lo que hace es cambia el pin de bloqueo cada que cambian los minutos en la hora. O sea, por ejemplo, son ahorita las 2.57 y cada minuto va a estar cambiando, 2.58, 2.59, la 1 de la tarde, 2, etc. Entonces, esta aplicación se llama Time Pin, que viene haciendo esta. A la hora de entrar nos va a pedir un pin que ustedes es el que van a recordar y simplemente ese pin les va a poder dar acceso a esta aplicación. Una vez ya adentro le tenemos que dar accesibilidad a la aplicación y después tenemos que habilitar la segunda casilla. Para que vean que funciona, vamos a bloquearla. Para que vean que mi pin es 7524, vamos a desbloquearlo, vamos a actuar la casilla, bloqueamos de nuevo, desbloqueamos. Si intentamos poner el mismo pin nos va a decir incorrecto, entonces vamos a tener que poner 12.58. Y como ven, se nos desbloquea. Entonces, lo que tienen que hacer, por ejemplo, cuando ya sea la 1 o las 2 de la tarde, tienen que poner lo que vendrá siendo 0.1 y los minutos que tengan. Entonces, pues simplemente eso es todo por la aplicación de hoy, espero les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.